Música 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 La fe de misión Es un medio de desinformación y manipulación Es todo lo que quiere el poder Mantener los regalos en otros contextos Es todo lo que pasa en realidad Es como si lo estuviera aquí Para ser esclavo, mira la TV Yo no quiero ser esclavo Yo no quiero ser esclavo Yo destruyo tu hogar cuadrado Yo no quiero ser esclavo Yo destruyo tu hogar cuadrado Yo destruyo tu hogar cuadrado Yo destruyo tu hogar cuadrado Y yo destruyo tu hogar cuadrado Porque si no vivirás Engañados Para ser esclavos Y a la que ves Yo no quiero ser esclavo Yo destruyo No vamos a darle Yo no quiero ser esclavo Yo destruyo No vamos a darle Para ser esclavos Y a la que ves Yo no quiero ser esclavo Yo destruyo Tu ojo cuadrado Yo no quiero ser esclavo Yo destruyo Tu ojo cuadrado A todos los que hacen esto posible Los organizadores de las bandas Gracias Y a todos ustedes Participen Chimba Cali Chimba Energía Este es de los nuevos Indigente Es de folclore Colombia es tierra de la pobreza Y a la que ves Todo lo del mundo Stán al cyber industrec Y a la que ves dinige Emocent ¡Estamos Shalom collection! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!